Confiados en la gracia del Espíritu Santo y después de implorar la protección de la Virgen María de la Consolación y la intercesión de nuestro Padre San Agustín, renovamos solemnemente las promesas de vida evangélica que hicimos en esta familia Agustino Recoleta Segar, con el propósito de vivir en plenitud nuestra vocación de bautizados, tendiendo libremente a la perfección de la vida cristiana en el espíritu de los consejos evangélicos y de la bienaventuranza.